Y bienvenidos a su programa Pata de Perro. Nos encontramos desde Colitas Felices y me acompaña mi amigo Rojo, que es un perro de cruza husky con pastor alemán y tiene aproximadamente 2 añitos y está en busca de un hogar por si gustan adoptarlo. Y pues nos comentaban aquí en Colitas Felices, ¿qué hacer si te encuentras un perrito en la calle? ¿A dónde llamar? ¿Qué procede? Bueno, pues puedes hablar en varios teléfonos, puede ser el número de ecología, puede ser a Prodea o incluso a Colitas Felices y contactarlos por Facebook, decirles que tienes a un perrito que quieres traer aquí y ellos te van a ayudar. Continuamos de Pata de Perro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Mendoza y seguimos de Pata de Perro. El día de hoy en Terapia Sabia nos encontramos con José Corona, quien nos va a platicar acerca del orgullo. Hola, muy buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué es el orgullo? Bueno, mira, el orgullo lo podemos encontrar en el diccionario como una sobrevaloración de las cualidades de una persona. ¿Cómo describirías tú a una persona orgullosa? Bueno, mira, el diccionario nos marca que el orgullo se define como una sobrevaloración y esa sobrevaloración va a depender de cada persona. Depende de las cualidades de esa persona. Imagínate, ¿no? Un futbolista, ¿no? O un ciclista, ¿no? O a lo mejor un muy buen estudiante, ¿no? En todos ellos, todos ellos practican diferentes disciplinas, ¿no? Y el orgullo lo puedes encontrar en alguna sobrevaloración de las actitudes o cualidades que ellos puedan manejar. Muy bien. ¿Cómo puedes detectar a una persona orgullosa? Bueno, como ya sabemos que hay una sobrevaloración, puedes identificarlo simplemente por comentarios, ¿no? Comentarios, actitudes, gestos, comentarios. A veces las personas decimos mucho más de lo que queremos decir verbalmente con nuestros gestos, con nuestra forma de expresarnos corporalmente, ¿no? Y mucho de eso nos puede llevar a identificar cuando una persona es orgullosa. Imagínate, si yo estoy cargando una caja muy pesada. Sin embargo, a lo mejor yo estoy sobrevalorando mi fuerza física, ¿no? Llega alguien y me dice, oye, José, ¿quieres ayuda? ¿Qué te voy a decir, no? Con mis expresiones, ¿no? No, no, yo puedo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es una forma quizás un tantito burda, ¿no? Sin embargo, a lo mejor clara de dónde podemos encontrar a lo mejor en orgullo. Aquí yo estaba sobrevalorando mi fuerza física. Oye, ¿a qué crees que se deba que una persona se sienta así? O sea, ¿cuáles son sus antecedentes? Bueno, mira, para saber cuál es la historia del orgullo en una persona, pues habría que irnos a su historia familiar, ¿no? Los padres son, los padres o bien los tutores o quienes hayan educado a una persona desde pequeña, desde niño, son los que primeramente van a ir inculcando, van a ir enseñando a esa pequeña persona, ¿no? Le van a dar la seguridad, le van a dar la confianza, le van a dar todo lo que una persona pueda necesitar. Si esa persona comienza a crecer sin seguridad, empieza a crecer sin confianza, Es posible que esa persona detecte en sí misma pequeños huecos o defectos o a lo mejor falta de habilidad. Esos errores o falta de habilidad o inseguridad los vamos a tratar de cubrir con a lo mejor con esa sobrevaloración, ¿sí? Entonces, de alguna manera el orgullo puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Me estoy defendiendo de esa, de los demás y estoy defendiendo ese huequito, ¿no? O esa debilidad que yo siento, que yo percibo. José, ¿cuál es el punto débil de una persona orgullosa? Bueno, pues como ya lo hemos mencionado, pues el punto débil es a lo mejor... Bueno, mira, si hablamos de que tal vez esa debilidad de la persona o ese huequito o esos defectos, a lo mejor podrían parecer que es el punto débil, pero a lo mejor... Más bien no, el punto débil es tú creer que son puntos débiles, ¿no? Esos puntos débiles que tú crees que tienes se pueden aprovechar de muchas maneras, ¿no? Entonces el punto débil es más bien creer que tienes puntos débiles, eso es, ¿no? Y esos puntos débiles que tú crees que los tienes, pues los vas a tapar sobrevalorando otras cualidades o sobrevalorándote en general, ¿no? Para eso, pues yo recomiendo, pues, un serio ejercicio, ¿no? De introspección, de conocimiento, conoce a ti mismo, ¿no? Ve qué estímulos, qué cosas te generan malestar, qué cosas te generan inseguridad y de esa manera, conoce a ti mismo y ve cómo puedes aprovechar eso que tú consideras una inseguridad o un punto débil. José, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia a sentirme orgullosa a medirte en el orgullo? Si tú dices, me siento orgullosa, a mí me suena más como al logro, ¿no? Imagínate, acabas de terminar la licenciatura, acabas de graduarte, acabas de ganarte un carro, acabas de ganar una competencia, una carrera, etc. Una cosa es sentirte orgulloso de tu esfuerzo, ¿no? Imagínate, tus cualidades, reconoces que tuviste que hacer para obtener ese logro, ¿no? Entonces, a lo mejor para ganar la carrera tuviste que entrenar mucho, ¿no? Entonces, me siento orgullosa de mí por la disciplina que tuve, ¿no? O por mis habilidades o por mis cualidades. Entonces, en esa parte del me siento orgulloso es más referente al logro, ¿no? Al reconocimiento de las cualidades positivas. Y al medirte en el orgullo es cuando te dan en ese punto que tú consideras vulnerable, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José. Este fue todo en Terapia Sabia, mi nombre es Andrea Mendoza y andamos de pata de perro. Y si a ti te interesa la ecología, pon mucha atención en nuestra siguiente nota porque todos formamos parte de este planeta y hay que cuidarlo. La belleza es primero. Y el fijador no puede faltar para mantener el cabello en su lugar y lucir un look increíble. Pero el conjunto de sus ingredientes ocasionan efectos adversos para la salud. Sus solventes y propelentes, es decir, los polímeros adhesivos al cabello y el líquido que sirve para expulsar el contenido del aerosol, son causantes del agujero de la capa de ozono. Piénsalo bien. ¿Te sigues viendo espectacular a pesar de estar provocando un daño ambiental para la humanidad? La capa de ozono absorbe casi todas las radiaciones UV dañinas, permitiendo que solamente una pequeña parte llegue a la superficie de la Tierra. Una exposición excesiva a la radiación UV traería efectos nocivos sobre plantas, animales y los humanos. El calentamiento global debido al ozono se incrementa indudablemente. Y hay muy poco ozono en nuestra atmósfera. Y a pesar de esta pequeña cantidad, el ozono desempeña una función primordial en la atmósfera. Su concentración depende de un equilibrio dinámico entre la velocidad con que se forma y la velocidad a que se destruye. Debido a que la atmósfera de la Tierra está continuamente agitada por los vientos, el resultado es que los gases que agotan la capa de ozono se mezclan por toda la atmósfera, sea cual fuere el lugar en el que han sido emitidos. Hay personas muy sensibles a los que puedes perjudicar con el uso del spray, pues pueden presentar irritación de la piel, ojos y directamente a ti que usas el spray, estás dañando la queratina de tu cabello. Todo depende del tiempo y la frecuencia con que uses el fijador. Por tu salud y por un mundo mejor, cuida el ecosistema. Y ahora nos encontramos aquí desde Colitas Felices en exclusiva. Mi nombre es Mestri, me encuentro aquí con Alejandro, una de las personas encargadas de la asociación. Y él nos va a comentar qué es Colitas Felices, qué hacen. Y pues coméntanos Alejandro, ¿cómo surgió Colitas Felices? Bueno, Colitas Felices surge a partir de la idea de Juliana Loera, ella es una de las fundadoras. En una práctica se tenían que dormir animales, entonces sobraron muchos perritos y se dieron la tarea de buscarle hogar por página de Facebook. Así fue evolucionando hasta llegar a lo que es el albergue. Nos constituimos como asociación civil en 2012 y actualmente trabajamos en un albergue que tiene 64 perritos. Cuéntanos, ¿cómo rescatan a los perritos? ¿Se los traen, ustedes los recogen? ¿Cómo funciona ese proceso? Hay dos maneras. Nosotros atendemos lo que son reportes de abandono, lo que son reportes de casos extremos, por ejemplo, que tienen sarna, que tienen algún padecimiento especial. Entonces eso lo recogemos. O también las personas se pueden acercar a nosotros. Se pide el apoyo para realizar la esterilización del animalito. Y si tienen algún otro gasto médico o alguna contrariedad, pues nosotros absorbemos ese gasto. Se apoya con eso. ¿Todo lo que hacen aquí en la asociación es a través de las redes sociales o hay alguna otra manera de contactarnos con ustedes? Hay otras formas. También está, por ejemplo, lo que es mensajería por WhatsApp, mensajería instantánea, lo que viene siendo llamadas de celular. Tenemos página de internet, pero casi no se usa. Debido a que ha tenido mucho impacto lo que es la red social, nos pueden contactar también aquí en el albergue. Estamos los fines de semana de 11 a 4, todos los sábados y domingos. Pueden llegar, preguntar, convivir con los animalitos, traer croquetas, premios para ellos. Qué bueno que mencionas lo de la comida, porque es importante saber cómo es el recurso, dónde obtienen sus donativos, o son por donativos, o ustedes patrocinan la comida como encargados del albergue. Pues cuéntanos. Hay diferentes formas. Por ejemplo, Juliana y yo tenemos una beca de gobierno, la cual va directamente a la alimentación de los perritos. También las personas que desean hacer una donación, vienen, entran en un costal de croquetas, floro, limpiadores, que es lo que más usamos, escobas, recogedores. Entonces, así vamos fondeando un poco el albergue. Tenemos un programa que se llama Compañeros. Trata de apadrinar a un perrito cada vez al mes donando un costal de croquetas. Ahorita tenemos alrededor de 16 personas, entonces nos ayudan con 16 costales al mes. Ellos están muy comprometidos, son personas que nos han estado ayudando por más de un año, que tienen muy buen espíritu y muy buena vibra. También como para los cuidados de los perritos, ¿cómo se manejan aquí? ¿Hay un veterinario? ¿Ustedes los llevan a algún lado? ¿Cómo es eso? Tenemos nuestro veterinario de cabecera, su nombre es Dr. Eleazar Díaz Rosales. Él dona íntegramente su trabajo, nunca nos ha cobrado ni un peso. Nosotros lo proveemos de materiales y también tenemos nuestro proveedor, el Dr. Marco Moreno. Un saludo. Ellos han hecho posible esto porque sin la atención médica veterinaria adecuada, pues los perritos no tendrían suerte, no tendrían avance en lo que son sus enfermedades. Entonces gracias a ellos dos se ha logrado esto. También a veces nos ayuda la comunidad de doctores, por ejemplo la Dra. Laura Gastelum, ella nos ha ayudado mucho. La Dra. Margarita, son las que se me vienen a la mente ahorita. Y ellos, más que nada Eleazar, él es el que mantiene una relación estrecha con el albergue. El albergue viene cada viernes, alrededor de las 5 o 6, cuando terminan sus labores en la clínica, a checarlos, a ver qué tienen, a ver sus enfermedades, cómo han progresado y a medicarlos. ¿Cómo los han recibido aquí en la comunidad? Pues están en una colonia, no veo que sea algún parque especial donde tengan perros o algo así. ¿Cómo ha sido ese apoyo de la comunidad aquí en donde ustedes están? Por parte de la mayoría de los vecinos se han mostrado positivos a lo que es el albergue. Incluso, por ejemplo, sus hijos vienen los fines de semana a interactuar con los perritos, a estar con ellos, a pasearlos. La mayoría de los adultos tratan de apoyar de una u otra forma. A veces dejan 50 pesos de donatío o una bolsita de croquetas. Pero al final la intención es lo que cuenten. Ha habido, en principio hubo problemas con los vecinos, por qué no mencionarlo. Pero se llegó a una solución pacífica ya después de que se pudo hablar con ellos. Hemos mantenido un estricto régimen de limpieza, de atención hacia ellos, hacia la comunidad. Y también se ha auxiliado a sus animales. Por ejemplo, se han donado tratamientos para la sarna, tratamientos para eliminar garrapatas, tratamientos o cirugías para perritos atropellados que tienen dueño aquí en la colonia. Si nos pudieras ya mencionar, por último, tus redes sociales para contactarlos en caso de que alguien quiera traer un perrito o una adopción. Claro que sí. En red social Facebook estamos como Colitas Felices Juárez. En Twitter estamos como CF Juárez o Colitas Felices también aparecemos. Nuestros teléfonos, tenemos dos teléfonos, es el 656-708-8778 y el 221-2677. Ahí nos pueden mandar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, llamarnos directamente. Manejamos la línea 24 horas porque siempre hay emergencias, hasta auxilio o consejos, porque ya nunca sabes qué hacer cuando se te enferma un animalito, entonces ya llevamos 5 años en esto y ya pues tenemos un poquito de experiencia, así también los podemos canalizar con algún veterinario para 24 horas. Perfecto, pues te agradecemos mucho Alejandro por habernos conseguido la entrevista y nosotros nos quedamos de pata de perro. Y continuamos en Ejemplar Profesional. Y continuamos aquí en Pata de Perro en su segmento Ejemplar Profesional. Mi nombre es Mestri Meléndez y ahora estamos con Daniela Salas, que nos va a contar su experiencia trabajando y estudiando. Ella se va a graduar de odontología próximamente y está haciendo su servicio social aquí en los... ¿Qué es aquí, Daniela? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. De hecho, me acabo de graduar el mes de diciembre pasado y aquí lo que hacemos es nuestro servicio social, que comprende de un año en el cual recibimos a todos aquellos pacientes que desean alguna atención dental. Esta es como la primera fase para aquellos pacientes que necesitan de cualquier servicio. Lo revisamos y lo referimos a las diferentes clínicas de aquí de odontología. Daniela, comentanos cómo ha sido tu experiencia trabajando y estudiando. Sabemos que eres una emprendedora, que tienes un negocio, Viva Shot se llama. ¿Cómo fue emprender ese negocio y al mismo tiempo estar estudiando? Pues, lo referente a Viva Shot es un proyecto personal que tengo, que de hecho acaba de cumplir un año, en el cual fue una idea que gracias al apoyo de mi familia, y echándole muchas ganas, pues ha tenido muy buena respuesta. Y a lo que preguntas de cómo ha sido trabajar y estudiar al mismo tiempo, en la universidad realizamos prácticas trabajando en lo que son los posgrados de odontología y ha sido una práctica muy padre porque aprendes mucho, tienes mucha experiencia referente a cualquier situación de odontología y está muy padre. De igual manera, pues mi trabajo siempre ha sido enfocado a lo que estoy estudiando, entonces, pues esa experiencia que se acumula en tu currículum. Actualmente, aparte de realizar tu servicio y de estar con tu proyecto en Viva Shot, ¿qué otras cosas realizas, qué otras actividades es esa, Daniela? Pues yo por las mañanas trabajo en un consultorio dental privado, en el cual, pues básicamente tengo todo el día ocupado, en las mañanas trabajo, en las tardes vengo al servicio social y por las noches y esquinas de semana, pues trabajo en el proyecto personal. Así es, Daniela. ¿Algún comentario que les quieras hacer a las personas, un consejo para estos estudiantes de odontología, y no solamente de odontología, algunas personas que quieran estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿qué es lo que tienen que hacer para mantener un equilibrio? Pues primero que nada, que les guste lo que estudian y que les guste lo que hagan, y que tengan enfocados sus metas para que, pues, sepan el por qué están haciendo las cosas, y sobre todo, pues hacer algo que realmente sientan pasión por ellos y echarle muchas ganas. Daniela, pues te agradecemos mucho la entrevista, tu tiempo, y pues esperamos que se den una vuelta aquí contigo. Invítanos a pasar a una revisión. Sí, adelante, los invito. Estamos en el edificio A, en el Instituto de Ciencias Biomédicas, en el cual pueden venir a una consulta para saber qué necesitan acerca de sus dientes, de su salud, y posteriormente, si necesitan algún trabajo, aquí mismo en las instalaciones se les puede realizar cualquier tratamiento. Estamos de lunes a viernes, en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una vez más, muchas gracias, Daniela. Nos quedamos en Pate de Perro. Una mascota está en casa esperándote para alejar de ti las desgracias del día y compartir tiempo de calidad contigo. Entiende tus tristezas, tus faltas de tiempo para pasear con ellos, darles de comer a tiempo, revisar que tengan agua, cepillar su pelo. Entienden que tus enojos son potentes y que olvidas que eres tan amado y esperado por ellos. Saben escuchar y saben comunicarse, pero a veces no se lo permites. Punto y aparte. Cuando abandonas a tu mascota, ¿crees que una familia lo rescatará y lo amará? No. Se quedan expuestos a su suerte, padecen de frío y calor, mucha hambre y deshidratación. ¿Dónde estás tú? Tu ignorancia, tu falta de compasión, de responsabilidad y amor hace que ellos nos teman. Por eso huyen, muerden y lloran. Por gente tan cruel. Lágrimas, costillas saltadas, huesos expuestos, partes de su cuerpo podridas, garrapatas, patas inflamadas, deshidratados y cabizbajos. ¿Es esa una mascota plena? Adopta y no compres. Salva una vida. No la menosprecies. Ayúdalos a encontrar un hogar, agua, comida y por supuesto, amor. Y pues me encuentro con Chili y a ella le gustan mucho los videos, así que nos comentó de uno que está muy padre, ¿verdad? Y vamos a ver esto que es fan y tape. Y no se olviden de votar por el video de la semana en nuestra página de Facebook que va a aparecer aquí abajo y pues estar pendientes el próximo jueves por el 44.3 a las 3 y media y 7 y media de la tarde para que estén pendientes de nuestros próximos programas. Yo me quedo aquí con Alex y en Colitas Felices esto fue De Pata de Perro.